¡Pobre mujer! Bienvenidos a su canal, Cartagena King, con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Hoy hablaremos de Carrie Perry y su incidente en pleno concierto. Se trata de una enfermedad llamada blefarospasmo, similar a una parálisis facial, el cual le impide a la persona tener por completo el control de su cuerpo. Esto es generado por mucho estrés y el mal descanso al momento de dormir. Creo que somos los creadores de la vida. Nurturamos el mundo y tenemos que nutrirnos a los demás. Y asegurarnos de que estemos creciendo una generación que lleva con amor. La importancia de las mujeres apoyando a las mujeres es, si no, ¿quién va? Esto fue todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado. Si fue así, déjanos saber en los comentarios qué opinas del artista. No olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo video.